Hola, ¿qué tal? Vamos a ver las diferentes características de los doce signos del Zodíaco a través de emoticonos típicos del WhatsApp. Quiero aclarar que nadie es un signo, sino que también hay que ver toda la carta natal, hay que ver dónde está la Luna, Venus, Marte, dónde está en el sistema de casas. Una carta natal es lo que define nuestro perfil astrológico. También decir que la astrología no excluye el condicionamiento sociocultural, el que hayamos heredado una serie de genes de nuestros padres, o sea que es más complicado de lo que el internet o los periódicos, los horóscopos nos hacen creer que es la astrología. Empecemos por Aries, que es el primer signo. Vemos la medalla como símbolo del ser el primero, de buscar desde el espíritu competitivo ganar Vemos también el coche de Fórmula 1, porque Aries es un signo que está orientado a asumir riesgos, a la competitividad, al estar conectado al instante, a tener que reaccionar en cualquier momento. La oveja es un símbolo que no nos da más información que eso. Luego el puño tiene que ir con la agresividad, vinculado a Aries por lo tanto con la confrontación, con el conflicto, en el mejor de los casos con la asertividad, etcétera. Luego el beso representa la pasión, el fuego, la fugosidad de este signo. La persona corriendo tiene que ir con el deporte, los deportistas están más relacionados con Aries que con otros signos. Luego el meteorito tiene que ir con la impulsividad y la explosividad. El bíceps, la carne, la persona haciendo pesas, se vincula también con el deporte, pero también con la fuerza bruta, con la testosterona. Las dos espadas también nos vinculan con lo que habíamos dicho del puño, de la agresividad, la contienda. Luego el bombero con un trabajo que implica riesgo y luego la explosión vinculado con la explosividad. En el caso de Tauro, el cocinero, porque Tauro es un signo que disfruta más de lo normal, es un signo disfrutón, signo hedonista, un signo que quizá prefiere que le cocinen que cocinar. La tortuga por la lentitud, sobre todo a la hora de iniciar. La rama o la planta por el vínculo con la naturaleza, es un signo que disfruta más del solecito, de la brisa, del olor de las plantas, sino con una sensibilidad especial para todo esto. Luego la vaca, las flores, las uvas, el pastel, pues también refuerza la idea de la naturaleza, la refuerza la idea del hedonismo, del placer. En el caso de la persona relamiéndose, pues también relacionado con lo mismo y la mujer bailando, porque Tauro es un signo muy vinculado al cuerpo, a su propio cuerpo y al disfrutar con el propio cuerpo a muchos niveles, entre ellos a través del arte o artes que son especialmente corporales, tanto artes como la danza, como artes plásticas. La playa nos conectaría también con el placer y de la naturaleza, con el relax y la paleta de colores con el arte en general y con lo que decía también de artes más plásticos. También la cerradura se vincula con la necesidad de seguridad, es un signo que está más cerca de ahorrar más que de derrochar, aunque sí que hay un signo, un tipo de Tauro, mejor dicho, que lo que hace es dejarse llevar por el hedonismo. Para todos los signos hay tipos y aquí tenemos que simplificar. Y el carrito de compras por la inteligencia financiera de este signo que le llega a saber lo que vale algo, por cuánto comprarlo, por cuánto venderlo, también tener con el acopiar, con el tener reservas, tener lo que se necesita, tenerlo de sobras. En el caso de Géminis, primero vemos una profesora porque es un signo típico de educadores, educadoras, tanto de profesores de primaria como otro tipo de medios o maneras de enseñar y comunicar, que luego vemos la televisión, vemos el diario, como otras maneras, digamos, a través de los medios de comunicación de manifestar este tipo de energía. En el caso del teléfono, pues como herramienta absoluta, también como lugar donde persarse y ver muchas cosas. Luego los libros por la intelectualidad, suele ser un signo bastante inteligente. Luego el sobre, pues vinculado también con la mensajería, la escritura, como un signo habilidoso a la hora de escribir. Luego la persona que hace el guiño por el punto de simpatía, el punto ligero, el punto desenfadado y seductor por su inteligencia, su sentido del humor. Luego el mono, por varias cosas. Una, por la inteligencia, porque es uno de los animales más inteligentes. Luego vemos el delfín, que también le va a pasar lo mismo, y también por algo que me decíais en las redes sociales, y es que es un signo que va saltando de una rama a otra rama, de un árbol a otro ramo, que también tiene que ver con ese punto disperso de Géminis, de que enseguida se aburre en un sitio y necesita, pues, visitar otros sitios. La moto es un signo especialmente habilidoso a nivel locomotor. La moto por la libertad de moverse para un lado o para otro. El corazón amarillo por un amor, digamos, más mental, más intelectual. Y, por último, el delfín ya lo explicaba, es un signo muy inteligente. Luego en el signo de cáncer empezamos por un tópico, aunque es más rico el signo de cáncer, que es ver una familia. Una familia, el sentimiento de unión, de formar parte de un grupo, pues, es típicamente, ¿no? El cangrejo es el símbolo de este signo, el pollito símbolo de la vulnerabilidad, el necesitar ser protegido. Cáncer es bueno haciendo eso, recibiéndolo también. La luna es, digamos, lo que define el típico, el tipo de cáncer que es alguien. O sea, si eres del signo de cáncer, mira en tu carta natal dónde está la luna, porque es el que define el tipo que eres. Luego hay dos simbolitos que representan el folclore, la cultura, la tradición, en cuanto a algo que da una seña de identidad colectiva, también tener con la historia, con el estudio del pasado, los arqueólogos, los antropólogos, ¿no? Son la historia, aparte de ese sentimiento de pertenencia que nos podría llevar inmerso al nacionalismo, etcétera, pues también el estudio del pasado es algo propio este signo. En cuanto a la casa, el sofá, por el punto hogareño, hay muchos interioristas con este tipo de energía, lo del hospital tiene que ver con el cuidado, con el cuidar, el niño, pues también con la vulnerabilidad que habíamos visto al principio, el corazón azul como un tipo de amor más apegado, más basado en el vínculo íntimo y luego la cara que hace así, pues es como un abrazo, pues tener también con una muestra de cercanía. En cuanto al león, empezamos con la persona, empezamos con el rey, con el león de la selva, entonces vinculado con el liderazgo, con el centro organizador, un signo que digamos es muy bueno para estar de cara a los demás, no siempre, por supuesto, recordad que estos son generalizaciones, pero luego hay que ver toda la complejidad. Luego el corazón tiene que ver con el amor desde el corazón, el amar desde una pura generosidad. La medalla, igual que Aries, es por la necesidad de reconocimiento. El hombre bailando tiene que ver con el sentido del espectáculo, con el sentido de la exhibición. En el caso de la cámara, el rodaje y el estadio, pues con el sentido del espectáculo, como estaba diciendo, tiene que ver también con la creatividad, con el arte en general. Luego el pavo tiene que ver con el pavonearse, con la capacidad de seducir, de sacar lo mejor de uno mismo, en el sentido de, para, digamos, buscar el feedback positivo. En el caso del gallo tiene que ver con ese punto del liderazgo que decía. El sol también es nuestra estrella, es nuestro centro organizador, de hecho es el astro al que se vincula este signo. El orangután también es un primate que tiene una forma, digamos, de comportarse muy a través de un líder como alfa que es centro de toda la manada. Luego están los destellos, los fuegos artificiales por la espectacularidad o el sentido del espectáculo. Y el diamante, porque es un signo Leo que sabe darse valor y dar valor a lo que sea. Bueno, lo que sea, todo o todo, ¿no? Pero con una gran capacidad de saber ver lo que reluce en alguien y en sí mismo. En el caso de Virgo empezamos con un científico por la parte analítica, no el típico técnico laboratorio que analiza sistemáticamente una variable en concreto, tener con ese tipo de perfeccionismo y conocimiento concreto los archivadores por la capacidad, digamos, de clasificarlo todo con tal de agilizar, de ir más rápido y de ser eficiente. El engranaje para, bueno, es un signo que sabe generalmente hacer que todo encaje. Luego hay herramientas de medición por la exactitud, el perfeccionismo, también igual que GEM es un signo muy bueno escribiendo, también muy buenos redactores, buenos escritores. Luego vemos un agricultor, también es un signo que le pone inteligencia para analizar y entender la naturaleza y servir o hacer uso de la naturaleza para la alimentación, ¿no? O sea, para temas de nutrición, para temas de salud en general. La mazorca vendría en esa línea. También la hormiga como un animal que representa un trabajo especializado que tiene un sentido si todos hacen lo mismo, en ese sentido ese servicio o ese sentido de servicio es típico de este signo. Luego el microscopio por la capacidad de ver el más mínimo detalle y error también, a veces incluso perdiéndose en el detalle y no valorando la globalidad. En el caso de las píldoras, por la afinidad que tiene con el mundo, digamos, de la ciencia, donde todos son moléculas, donde hay unos mecanismos como muy concretos, ¿no? Tiene una mirada mecanicista del mundo. En cuanto al hospital, igual que el signo de cáncer, pues relacionado con el servicio y el reloj como símbolo de puntualidad. Todos son puntuales, ¿no? Por supuesto, insisto que hay que ver toda la carta. Luego, en el signo de Libra, empezamos con el símbolo de la política y la justicia, signo políticamente correcto, con capacidad de adaptarse a las normas, con capacidad de encontrar lo que es adecuado a un contexto educado y civilizado, el punto de la paz, la justicia, signo en ese sentido muy neutral en sus relaciones sociales. El apretón de manos, también orientado a la representación del signo de los acuerdos, de la negociación, del saber encontrar un punto equidistante entre personas. Luego, la carita de la duda. Dudar es algo útil y adaptativo cuando estás en situaciones donde no puedes ir con la verdad por delante, sino que tienes que escuchar. Para eso sirve la duda. A veces puede perpetuar, tomar decisiones, pero en un principio eso no es malo. Luego está la novia y el anillo. No significa que tengas que casarte si eres Libra. Simplemente Libra es un signo orientado al compartir a las relaciones sociales, a relaciones de pareja. Lo que pasa es que hay que ver si tienes Venus donde lo tienes, hay que ver más cositas. La partitura se vincula con el sentido artístico, el sentido de la estética, de lo bello. El selfie, lo que vemos, tiene que ver con ese punto presumido de este signo. La copa de vino es una metáfora de un evento social donde hay que relacionarse. La paleta, igual que habíamos visto ya en Tauro, tiene que ver con el sentido artístico, igual que el cuadro. Y el cóctel, pues también como símbolo del compartir de una forma distendida con otras personas. En el caso de Scorpio empezamos con un volcán que tiene el poder interno que emerge de lo más profundo. No siempre los escorpianos tienen esa capacidad de sacar hacia afuera y a veces que implosionan ahí dentro. El detective por sus habilidades detectivescas, habilidades para descubrir lo que se oculta. De ahí el comportamiento de la sospecha, el comportamiento de la incredulidad, de la desconfianza, como habilidades que pueden ir bien a un policía, por ejemplo, para saber si le están mintiendo. El águila es un símbolo de virtud escorpiana, de estar por encima en una posición de poder y de altura. Luego la máscara, sí que es como un demonio, tiene que ver con la capacidad de adaptación y de comprender el mundo más oscuro. Lo cual va bien para psicólogos, por ejemplo. El dragón tiene que ver con el poder oculto. Recordad lo que es la serpiente Kundalini, que es una especie de fuente de energía oculta que tenemos. Luego la telaraña tiene que ver con una forma de hacer la guerra más de poner la trampa. Es como cuando uno hace un interrogatorio y dice, a ver, ¿dónde has estado? ¿Con quién has estado? Es como, te hago preguntas para ver lo que me contestas. Tiene que ver con ese tipo de, digamos, de perspicacia. En cuanto a la rosa que se está marchitando, porque escorpio tiene que ver con aquello que está en decadencia, como tanto para acompañar en ese proceso como, por ejemplo, para buscar la resurrección, ¿no? Es una energía muy resiliente y ayuda a los demás que puedan recuperarse de situaciones de dificultad. En cuanto a la sirena, pues, por las emergencias, ¿no? Es como el poderse adaptar a una situación extrema, escorpio se le da bien. Luego la cara de angustia por la relación que tiene con la ansiedad. Son signos que tienen más ansiedad. El agujero por la relación con el caer en el pozo. Y el gusano y la mariposa es símbolo de lo que decía antes, que es de la muerte y la resurrección, o de la transformación. Y el corazón negro por el amor en el que se comparte no solamente lo luminoso, sino también lo oscuro. En el caso sagitario empezamos viendo un caballo al galope y tiene que ver con la fogosidad, que es el fuego que vemos después de este signo de hacer las cosas como a las bravas, a lo grande. El arco, pues, vincula el sagitario con la capacidad de pensar a lo grande y a largo plazo. Vemos luego el planeta tierra, un avión, la exploración de nuevos horizontes, el viajar y conocer otras culturas exóticas, pensamientos, personas. Es un signo muy abierto y que necesita especialmente experiencias grandilocuentes. El telescopio por ese mirar a lo lejos y mirar lo más grande, el búho como símbolo de la sabiduría, igual que el libro. El mono que se tapa la boca porque es sagitario, sino que mete la pata a veces cuando habla, sino valiente en el hablar. Lo que le lleva a veces a creer que tiene la verdad absoluta y hay que ir con cuidado con ese punto soberbio de este signo. Luego está el símbolo de la fiesta, porque sagitario puede ser un signo muy fiestero, un signo muy orientado a divertirse, al vivir la vida con entusiasmo. Y luego está lo de top, por el punto entusiasta, justamente. Y luego está el micrófono por la capacidad de comunicación, de persuasión que tiene. En el caso del Capricornio empezamos con un dromedario como símbolo igual que el cactus de la resistencia en situaciones de dificultad. Es un signo que suele tener capacidad para sacrificarse, para esforzarse. Así que existe también el Capricornio que acaba dominado por el miedo y se estanca. Es como un signo exigente y eso puede llevar a procrastinar, a posponer lo que uno debe hacer. Y no siempre, por lo tanto, encaja tan bien como lo estoy comentando. También la gráfica tiene que ver con la búsqueda de estar en lo más alto, en la Champions. Es un signo que, como podemos ver, la cabra, la montaña, lo que busca es estar en lo más alto. Estar en posiciones de autoridad, en posiciones de alta responsabilidad. Luego vemos lo de la construcción, el calendario, la fábrica, el símbolo de la política. Todo ello nos lo relaciona con situaciones o contextos o roles de poder. Roles donde abunda lo financiero, donde abunda el dinero. También vemos ese fondo, digamos, en un atardecer de un escenario de una ciudad como símbolo de un lugar rico, ¿no? Un centro de operaciones donde se corta el bacalao. Luego el policía, la policía, tener con la figura de autoridad, tanto por ser uno mismo una figura o por respetar que hayan cadenas de mando o haya una lógica o un sentido del deber. Luego está como la cara póker, porque suele ser, en general, un signo bastante inexpresivo emocionalmente. Y luego la figura de la negación o de lo prohibido, porque es un signo que suele, digamos, poner límites y aceptar los límites de fuera. En el caso de la cual empezamos con un satélite como símbolo del futuro, de la tecnología, de lo vanguardista. También lo vemos como el nuevo, ¿no? Insigno innovador, creativo. Luego está la tecnología, el símbolo de lo diferente, lo nuevo, de la rebeldía, que serían estos cuernos. Luego una pareja como homosexual, como arquetipo de lo diferente. No significa que Acuario tenga de ser homosexual, ni mucho menos, sino que es una energía que se abre a lo estadísticamente anormal. Como crítica, ¿no? Es un signo que critica mucho la norma. Luego está el free como signo de la libertad. Signo, con lo de los libros, se vincula con la capacidad intelectual y muy versátil, además, de poder estudiar cosas muy diferentes. El extraterrestre por esa sensación, a veces, de incomprensión, esa sensación de no formar parte de este mundo. De hecho, el superhéroe, la heroína que viene después, se vincula con el querer ayudar a la humanidad, pero no acabar de sentirse parte de. Además de que simboliza el tener un atributo, unas habilidades extraordinarias. Y el circo y las máscaras, por también el sentido del espectáculo, que también lo habíamos visto en Leo, por ejemplo. La creatividad, también, y el arco iris por la importancia de lo diferente. Por último, Pisces, encontramos a astronauta como símbolo de la conexión con el cosmos, tanto desde un punto de vista científico, como podría haber sido desde un punto de vista más espiritual. Pues la personita sonriente con el aro de santo, por ser un signo angelical, un signo muy vinculado con una comprensión, una empatía y una compasión innata por los seres humanos, sobre todo por los que más sufren. La iglesia con el corazón simplemente es símbolo de amor santo, de amor espiritual. Luego está el símbolo del cine, es un signo muy bueno para lenguajes audiovisuales, signo con mucha imaginación, mucha capacidad de fantasía, mucha creatividad, al fin y al cabo. Y bueno para manejar simbolismo, para manejar conceptos simbólicos típicos del lenguaje audiovisual. También la carita mirando es porque existe un tipo de Pisces que está siempre en otro lado, el unicornio, lo de la fantasía, la copa de vino, porque suele ser un signo, o sea, suele, es un signo que cuando está muy fuerte en carta, que se correlaciona con el buscar maneras de evasión, sea a través de drogas u otras maneras, también es una forma, digamos, de conectar con una desinhibición que nos permite fluir, ¿no? Pisces es un signo que su difícil objetivo en la vida es aprender a fluir sin necesitar controlar, el ordenador tener con... porque hay muchos programadores o expertos en lenguajes muy complejos que son piscianos, Pisces tiene que ver con la complejidad, esto no es muy típico de decirlo, sin embargo, más allá de los tópicos, pues se puede comprobar que es un signo con una capacidad de pensamiento especialmente complejo, en el que muchas veces hay que usar la intuición, y bueno, la programación es un lugar donde sentir también algo que hemos dicho en Acuario, que es la libertad, y además está ese lenguaje complejo que decía. Luego están las píldoras, que también las habíamos visto en Virgo, también es un signo muy vinculado con esas ciencias o disciplinas que permiten entender el mundo en toda esa complejidad fisiológica, luego la carita de dormir, porque hay un tipo de Pisces que es especialmente dormilondormilona, y luego la bola de cristal, porque existe un tipo de Pisces que es más, digamos, pues más espiritual o más crédulo, con cuestiones extraordinarias y paranormales, y luego, por último, el corazoncito lila por un amor o una forma de amar incondicional y espiritual, ¿no? Aquí el lila representaría eso. Bueno, espero que os haya parecido divertido, interesante, todo esto tiene fin, más que nada, de divulgación, para un poco conocer los rasgos psicológicos de cada uno de los signos, pero las cosas son más complicadas, como os he ido diciendo, entonces espero que os guste, si queréis algo más técnico, algo más riguroso, os pongo abajo algunas otras fuentes o vídeos para que sigáis investigando, y nada, un placer, y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.